Hay fuertes rumores de que el presidente Joe Biden ha partido de este plano. Son solo rumores y no hay ningún indicio de que esto sea cierto. De hecho, hace poco salió un video que estás viendo en este momento, donde se le ve montándose con cierta dificultad a su auto. Muchos andan diciendo que el país está preparando para algo que pueda pasar en los próximos días y por eso hay tanto hermetismo a su alrededor. Así que te pido que no me creas a mí. Hay que ir a investigar y puede que todo sea un rumor y ya. Continuamos con nuestras vidas como si nada. Sin embargo, esto no quita que las teorías conspirativas salgan a la luz y es por eso que aquí te traigo un hilo de eventos que podrían corroborar lo que muchos creen. Dicho sea de paso y referente a esto, hace poco hice un video sobre las cartas del juego controversial ese que parece predecir varias cosas y en una parte del video comenté que podríamos estar ante un personaje ficticio a modo de clon o doble que estaría usurpando la identidad del presidente. Vamos a ver este y otro detalles más rápidamente aquí adelante. El último de estos detalles te dejará sorprendido. Estoy seguro de eso. Así que quédate por acá. Primero tenemos su carta en la que se hace a un lado en la campaña electoral. Esta carta la envió el 21 de julio. Sin embargo, yo nunca vi un comunicado más de tipo oficial, como en una conferencia de prensa o algo así. Muy raro y más tratándose de algo tan importante, cosa que muchos también reclamaron fuertemente, aunque la excusa ya estaba hecha. Para eso debemos retroceder un par de días antes de la carta del 17 de julio, donde se da la noticia de que al presidente le dio un catarro muy particular. Y aún hay que irnos más atrás cuando el 3 de julio Joe dijo que no se iría de la carrera presidencial y que estaba listo para cuatro años más, a pesar de que muchos, incluso en su propio partido, lo querían fuera. Así que tenemos que unir los puntos. El presidente dice no me voy. 15 días después le da el catarro este famoso y una semana después sale una carta en la que se hace a un lado en la carrera presidencial y no se le ha vuelto a ver en presentaciones públicas desde aquel momento. Un detalle de esta carta es la firma, la cual es muy, muy distinta a la firma original que siempre hace. Aquí no me voy tanto por ese detalle porque uno mismo tiende a firmar distinto a veces, pero lo que la gente ve extraño es la línea debajo de la firma, que eso él nunca lo hace. Es más, una simple búsqueda. Tú te vas a a Google y pones firma de Joe Biden y en ninguna sale la línea de abajo. Así que ese detalle es algo que llama mucho la atención a quienes dudan de la existencia en este plano del presidente. Otro detalle es la exigencia de una congresista del Partido Republicano, Lauren Balbert, quien exigió al Congreso una prueba de que el presidente estaba todavía aquí entre nosotros. A las pocas horas se publica esta carta del doctor personal del presidente, donde se dice que los síntomas del catarro han ido disminuyendo y que su presión arterial, así como su temperatura, son completamente normales. Así que, listo. Gracias a todos, no hay nada que ver acá. A lo que Lauren replicó, una carta de un doctor no es una prueba de vida. Por tercera vez, hoy le pido a Joe Biden que dé una prueba al pueblo americano de que está vivo. Y aquí hay otro detalle en el que la verdad podría estar asomándose. El 22 de julio, Joe Biden llama a la nueva sede de campaña de Kamala, mientras ella se dirige al personal. Y acontecieron un par de detalles muy, muy curiosos, muy raros. Para muchos, la voz no se escuchaba tan natural. Si me lo preguntas a mí, para mí sí. Pero de hecho, un tipo tomó un extracto de la voz y la subió a la página de Eleven Labs. Eleven Labs es una inteligencia artificial para clonar voces. Y es de suponer que ya tiene muchos datos de cómo suena la voz de Joe Biden. El resultado del análisis lanzó que la voz de esa llamada pudo haber sido un 98% creada con esa inteligencia artificial. Pero es la verdadera cosa que hiciera hacer. Sé que es difícil de hacer. Sé que es difícil de hacer, porque has poured your heart and soul into me. Ok. Vamos a ir a la old Eleven Labs y ver si si eso es realmente todo lo que han usado para esto. Así que, upload. Ahí vamos. Y veamos lo que tenemos. Y por otra parte, tenemos un pequeño desliz donde Kamala por error dice, Joe, sé que aún estás en la llamada. Escúchalo. Y como último detalle, y este, para mí, desde que lo escuché hace ya varios años, me ha sorprendido, ya que, no lo dijo un vidente, ni un profeta, ni una bruja, lo dijo un expresidente de Estados Unidos, es este. Vamos a retroceder 35 años en el tiempo para escuchar esto dicho por el presidente, Gerald Ford. Well, I hope we do have a young lady at some point become president of the United States. I can tell you how I think it will happen. Because it won't happen in the normal course of events. Either the Republican or Democrat political party will nominate a man for president and a woman for vice president. And the woman and man will win. So you'll end up with a president, a male, and a vice president, a female. And in that term of office of the president, the president will die. And the woman will be president under the law or constitution. And once that barrier is broken, from then on men better be careful because they'll have a hard, hard time ever even getting a nomination in the future. But that's the way it's going to happen. Es curioso como el expresidente no se guarda ningún detalle y a pesar de que estaba hablando con niños, se deja decir semejante respuesta tan elaborada. ¿Será que estamos realmente ante una profecía dicha por un político hace 35 años? Mi idea en hacer estos videos es hacerte ver que todo es un circo en este mundo. Estamos en una matrix y esta matrix se maneja de una manera muy peculiar. Mi idea principal no es asustar a nadie, ni hacer que te sientas abrumado, sino todo lo contrario. Que despiertes y comprendas que nada de esto es real. Todo es un constructo que ya está guionizado y dirigido por fuerzas que no pueden ni nunca podrán controlarte. Sé libre, piensa, opina, crea tu propio destino. Es a eso a lo que has venido. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.